Las fuertes lluvias que cayeron la tarde y noche del lunes 11 de abril, principalmente por la zona de Buenaventura, el placer de la parroquia Saracay del Cantón Piñas, volvieron a causar pánico en estos lugares y la alcantarilla antes del chorro viringo se volvió a tapar y el agua corría por la calzada. Asimismo, el chorro antiguo lo dañó y los huecos en la vía estatal van en aumento. Más abajo, pasando a las bateas, se ha producido un pequeño deslave y caída de unos árboles, pero recién llegó una máquina del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y despejó el paso. Pero lo más grave fue en la quebrada el placer de la parroquia Saracay, que se desbordó y cerró el paso en esta vía estatal Piñas-Saracay-Machala por algunos minutos. Desde el lugar de los hechos, sector de la quebrada Platanillos de la parroquia Saracay-Cantón Piñas, misma que se desbordó por la fuerte lluvia que cayó en esta zona del Cantón Piñas, directamente desde el lugar de los hechos, informó Pedro Manuel Román.